Hola amigos televidentes, es para mí un gusto poder saludarlos. Soy la doctora Lita de Borja, médico geriatra y gerontóloga. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la escabiasis en el adulto mayor. La escabiasis o también conocida como sarna es producida por un ácaro llamado sarcoptes escabelli del tipo hominis. Es mejor conocido como un parásito. La hembra de este parásito es el que va a llegar y va a colocar los huevos. ¿Cómo es que se manifiesta esta enfermedad en el adulto mayor? Es cuando nuestro paciente se queja que presenta muchísimo picazón en su cuerpo o mejor llamado prurito y es cuando se desespera mucho en las zonas afectadas. Dentro de las zonas afectadas mayormente podemos mencionar el área del abdomen, glúteos, antebrazos y va a tener características como una roncha y ciertos surcos durante la piel. ¿Cómo se puede prevenir? Es no utilizando ropa usada o que ésta sea mal lavada. También se puede contraer esta enfermedad de persona a persona y para su tratamiento es importante que se pueda lavar toallas, ropa, ropa de cama, descartar pastes y que estas ropas también sean, se les pueda aplicar agua hervida y también su tratamiento tópico. Si usted utiliza o presta su ropa, objetos personales como toallas, ropa de cama, es importante que usted la pueda lavar muy bien y agregarle agua hervida. Soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontóloga. Nos vemos en la próxima.